Extender los beneficios de esta ley hasta el 31 de enero de este año. La idea es que todos aquellos clientes que por alguna razón no han podido estar al día con sus cuentas puedan tener un periodo más para poder acceder a algunos de los beneficios que como empresa hemos dispuesto para todos aquellos clientes que tienen alguna dificultad. ¿Cuáles serían estos beneficios? Porque yo mencionaba esto de hasta 48 horas, perdón, 48 cuotas sin intereses. Sí, mira, el beneficio de la ley primero es la suspensión de los cortes por no pago, o sea, no hay cortes de suministro, eso es uno. Y lo otro es que los clientes que tengan, que sean adultos mayores, que tengan un registro social de hogares, que tengan dificultades de pago, que hayan quedado cesantes durante el periodo de la pandemia desde el marzo del año pasado, acreditando eso y después postular al beneficio COVID, que significa que ellos pueden congelar los pagos de sus cuentas y finalizada la ley, o este periodo, pueden luego acceder, ir a nuestra oficina y firmar un convenio de hasta 48 cuotas sin intereses, ¿ya? Y sin pie asociado. Ahora, durante el año 2020 y 2021 hemos tenido muchos postulantes al beneficio, pero asimismo también tuvimos muchos clientes que decían, oye, yo no quiero esperar hasta que esto termine, porque además como que parecía que el término no llegaba nunca, porque se extendía y seguía y solamente se estaban acumulando deudas. Entonces muchas de esas personas decían, yo quiero firmar el convenio ahora, no lo quiero firmar cuando termine esto. Y todas esas personas que quisieron firmarlo antes, o que hoy día quieran firmarlo antes, el acceso está. Nosotros, todas aquellas personas, lo estamos firmando el convenio antes. Así como también, ese es un beneficio, pero así nosotros como empresa también hemos flexibilizado toda la batería de convenios que antes de pandemia teníamos disponibles para todos los tipos de clientes, porque el objetivo acá es ayudar, es facilitar las cosas para todos, que en general para todos ha sido difícil. De esa forma nosotros tenemos no solamente ese beneficio, sino que tenemos algunos otros convenios más disponibles. La idea es que se adecúen a las necesidades que cada cliente pueda tener. Yo, Ana, este recurso es algo vital, sobre todo ahora en pandemia, entonces no se puede cortar este suministro. Vamos a estar a la espera porque lamentablemente hemos tenido muy malas cifras e indicadores en Magallanes. Hoy día registramos 75 casos durante las últimas 24 horas y estamos a la espera porque probablemente lo que veamos mañana y pasado tenga un aumento considerable respecto a estas últimas cifras que hemos registrado. La gente que quiere acceder a estos beneficios, ¿tiene la posibilidad de hacerlo presencial a través de canales remotos? Sí, la verdad es que hay también una batería de alternativas para que la gente pueda regularizar su situación. Nosotros durante el periodo de pandemia implementamos y mejoramos nuestra disponibilidad de información y de acceso a realizar, por ejemplo, convenios a través de nuestra página web, a través de nuestra aplicación móvil. Nuestros centros de atención también están todos abiertos, por lo tanto la gente que no se maneje mucho con estas plataformas puede venir presencial a nuestra oficina, pero la idea es siempre promover los canales remotos para evitar, digamos, salir y mucho contacto. También tenemos otra alternativa que tenemos como monitores en terreno, monitores en terreno que también pueden ir al domicilio y gestionar el convenio en terreno, sin que la gente tenga que necesariamente acudir a la oficina. También lo pueden hacer por el call center. Estos monitores yo me imagino que igual deben estar enfocados, por ejemplo, en los adultos mayores o personas que tengan algún tipo de problema para poder desplazarse a las oficinas. Mira, la verdad es que son como listados y dependiendo del listado puede tocar un adulto mayor o no, pero si hay alguna persona que requiera, que no se puede mover, que le cuesta salir, nos contacta y nosotros vamos. Así que está la facilidad. Tenemos todas estas opciones. Ahora, yo sé que esto es como algo de la empresa, pero ¿qué es lo que tú crees o que va a ocurrir, que se va a volver a extender más adelante? Estamos ahí viendo qué es lo que va a acontecer, pero lamentablemente ya nos tocó retroceder. Estamos viendo este aumento considerable en los casos. Entonces, todavía estamos ahí como en esta incertidumbre de qué va a ocurrir. Bueno, la verdad es que yo creo que vamos a seguir con la incertidumbre porque lo que nos enseñó esta pandemia desde el año pasado hasta ahora es que como que nos podías proyectar mucho porque las cosas, los escenarios iban cambiando día a día. Hoy día hay una propuesta de mejorar esta ley o de hacerle algunos ajustes en el Congreso, pero todavía está en discusión y tampoco están los detalles finos. Ahora, ¿qué va a pasar después del 31 de enero, marzo y sobre todo en nuestra región? Después de las noticias de hoy día, la verdad es que es difícil hacerlo. Nosotros por lo menos vamos a estar dispuestos ahí y atentos a lo que los clientes puedan necesitar y de la forma que nosotros podamos vamos a estar ahí para poder colaborar. Yo creo que es increíble porque ya el día 18 de marzo de este año se cumple oficialmente dos años de pandemia que hemos atravesado diferentes instancias. Desde que estuvimos también confinados muchos meses en casa, que estuvimos con muchas medidas restrictivas, que el plan paso a paso tuvo una evolución. Se sumaron después ya en el transcurso de toda la pandemia el tema de las vacunas que vino a aportar, pero seguimos en pandemia. Nosotros queremos reiterar esto, la importancia de contar con sus vacunas al día. Ahora se limita el tema del pase de movilidad. Desde el día 1 de enero, 28.000 pases de movilidad fueron inhabilitados en la región de Magallanes y es una suma sumamente considerable. Así es, así es. Bueno, en ese sentido la invitación es a cuidarnos, mantenerse alerta. En nuestro caso, nuestras oficinas de atención están con estrictos protocolos de seguridad y nuestros equipos de trabajo también, porque nosotros tenemos que prestar un servicio continuo y permanente. Por lo tanto, internamente también tenemos como implementados bien los protocolos y estrictos protocolos, precisamente para cuidar a todo nuestro equipo de trabajo y asegurar así también la continuidad del servicio a toda la comunidad. Es algo fundamental. ¿Ustedes durante esta pandemia han tenido algún tipo de problema con el servicio? Pues se les dificultó porque también, como durante este periodo de confinamiento, el consumo fue un poquito más elevado al tener a toda la gente en casa o pudieron dar abasto sin ningún tipo de problema. Sí, no, eso no, sí se notó el año pasado, principalmente en los primeros meses, una pequeña alza de consumo en los hogares, pero finalmente tú te das cuenta que era el traspaso de lo que consumían en sus trabajos, en sus colegios. Al hogar. Se trasladó al hogar. No, no, la verdad es que en ese sentido la operación 100%. El año pasado tuvimos eventos, por ejemplo, la emergencia de invierno, que fue importante, eso ya es un tema climático, pero en cuanto a continuidad de operación, todo bien y funcionando perfectamente. Perfecto, Yona. Recapitulando entonces, toda la gente que quiera acceder a esta última extensión, por el momento, porque estamos ahí viendo qué es lo que va a ocurrir desde el 31 de enero en adelante, todavía tiene la posibilidad de acceder a través de múltiples canales, puede ser presencial en las oficinas de Abus Magallanes, vía remota, incluso con estos monitores que van presencialmente hasta los hogares de las personas que cuentan ahí con un listado para poder acceder a esto. Bueno, el día 31 de enero concluye, también, obviamente, cualquier información que tengan, si esto se va a extender, nosotros les vamos a estar informando a través de nuestras pantallas para que nadie tenga ningún tipo de duda y que tengan la certeza que el suministro no se va a cortar. Exactamente. La idea de llegar a eso no es el espíritu, no es la voluntad para nada. No creo que lleguemos a eso, ya. Los canales están, las disposiciones están. Es cosa que nuestros clientes nos contacten y nosotros ahí nos ponemos ahí para flexibilizar y adecuarnos a sus necesidades. Perfecto, Jonas. Yo te quería agradecer por la visita. También invitamos a la gente, si tiene cualquier tipo de duda, puede acceder inmediatamente a través de la página web donde está todo detallado. Algo que nos trajo esta pandemia es que eran estas herramientas web que ya teníamos a disposición, pero fue como a optimizarlas y sacarles mucho mayor rendimiento porque a través de la página usted encuentra la información si tiene dudas. Tenemos el tema de las preguntas frecuentes que también mucha gente se hace o también va a encontrar los diferentes canales a través de los correos, teléfonos de contacto, entre otras cosas. Joana, espero que tengas una muy linda jornada. Nuevamente muy agradecido contar con tu presencia acá en el estudio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y al igual que tú, feliz de haber estado así presencial porque tampoco hace rato, todo por cámara, todo por teléfono. Así que bien, y también porque les vaya súper bien. Perfecto. Amigos, nosotros vamos a ser director. Ya, bueno, acá tenemos entonces la importancia de que estemos bien informados. Recuerden que tenemos plazo hasta el día 31 de enero de hacer extensiva esta ley de servicios básicos, que esto fue una medida adoptada netamente por la empresa porque legalmente el día 31 de diciembre ya concluyó. Esto también vamos a ver si es que se replica en otras empresas que sería muy bueno porque la pandemia, si bien se ha ido reactivando todo, todavía tenemos a personas que se han visto muy afectadas con la pérdida de familiares, pérdidas de empleo, reducción en horas laborales, entre otras cosas. Director, yo me pregunto a esta...